Borek fue a mentirle a todo el mundo frente a la ONU. ¿Es sostenible que hay una violación sistemática? Mira, conceptualmente la violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tienen el objetivo de violar los derechos humanos. Si tú me preguntas a mí como director del instituto, yo te diría que no. En entrevista con Mesa Central, el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, incluso dio una explicación de lo que es una violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Por eso mismo hizo un llamado a quienes piensan que algo así ocurre en Chile. ¿Quién diga acá se coordinaron carabineros, ejércitos, ministros del interior, la presidencia de la república, el ministerio de justicia para violar sistemáticamente los derechos humanos? Y esa es una afirmación gravísima que se tiene que probar. Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del instituto, escribió el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, en su cuenta de Twitter. Lo hizo luego de haber recuperado su libertad de expresión, como él mismo señaló, tras dejar el cargo que ejerció desde julio de 2019. Y es que funcionarios del organismo ligados al partido del presidente Boric Convergencia Social, que fueron aliados a la toma que lideró Chanfro, las constantes críticas de líderes de esa colectividad, como la actual ministra Antonia Orellana, y un posible sucesor de ese mismo color político, son parte del complejo escenario que enfrentó Sergio Mico en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego de su renuncia, por haber perdido la confianza de la mayoría del consejo, Sergio Mico ha desclasificado complejos episodios que se vivieron internamente. A la pregunta de quiénes intentaron violentar la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respondo que simplemente busquen en redes sociales qué partidos políticos y organizaciones sociales apoyaron la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos por parte de una organización de exsecundarios. Al revisar actas, redes sociales, declaraciones y conversar con quienes vivieron de cerca lo que ha experimentado el INDH, concuerdan que Mico fue hostigado desde que asumió y que un rol preponderante tuvo el Frente Amplio, en particular Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric. Luego de la salida de Mico, uno de los voceros de la Asociación Nacional de Funcionarios, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Mauricio Carrasco, retuiteó un posteo del mismo chanfrio. Renunció Mico a la dirección del INDH, como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se paye, esperamos que pronto se ha investigado por su complicidad en las violaciones a los derechos humanos y el encubrimiento férreo a Piñera. Carrasco fue candidato a diputado por el Movimiento Autonomista, agrupación que luego derivó a Convergencia Social, en 2017, pero sin lograr un escaño. Durante la toma del INDH por la ACES, el funcionario retuiteó en más de una ocasión mensajes del dirigente estudiantil. Exigimos la libertad de los presos políticos y mapuche. No nos iremos hasta que el Estado de Chile reconozca que en Chile hay presos políticos y de una vez por todas estén en libertad. La justicia y reparación no pueden seguir esperando. Para los que quieran apañar, estamos acá. Se trata de textos que también fueron difundidos por Convergencia Social. Una de sus principales detractoras fue Antonia Orellana, de Convergencia Social, actual ministra de la Mujer. Escribió en esa ocasión que Mico desconoce su mandato y relativiza lo inalienable de los derechos humanos al asociar su respeto a conductas. Con ese director, INDH seguirá decayendo. Esto, a propósito de una polémica para muchos forzada, por una entrevista que Mico dio al Mercurio en 2020, donde decía No hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades. No hay derechos sin deberes. La misma postura oficial tomó Convergencia Social. Rechazamos las declaraciones del director del INDH, Sergio Mico. La obligación estatal de respetar y garantizar los derechos humanos no está condicionada al cumplimiento de deberes. Quienes querían su cabeza encontraron en este episodio una buena justificación para arremeter contra el abogado de C. Y criticaron que Mico condicionara el respeto a los derechos humanos. Algo que él se encargó de aclarar señalando que nunca se refirió a derechos humanos. Lorena Fríez fue directora del INDH en 2010 y reelecta entre 2013 y 2016. De ahí pasó a hacerse cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el segundo gobierno de Michel Bachelet. Militó en el Partido Socialista hasta 2020, pero fue en Convergencia Social donde encontró oportunidad para ser candidata y salir electa como diputada por el Distrito 10. Constantes han sido las críticas que Fríez ha emitido contra Mico. Sergio Mico debería hablar menos. Cada vez que habla, da cuenta de sesgo conservador en derechos humanos. Aún no está claro quién asumirá formalmente la dirección del INDH tras la renuncia de Mico. Una de las opciones podría ser Jerko Liubetich, ex-DC, ex-ministro del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos y actual militante de Convergencia Social, quien se enfrentó a Mico en 2019 para liderar el organismo, pero se impuso el DC. En esa ocasión, Liubetich acusó que se había impuesto un pacto con la derecha. Dijo entonces... La integración del directorio nos permite dar cuenta de las diversidades y sensibilidades que hay en torno al tema de derechos humanos en nuestro país y genera una situación tan irregular como que una visión de centro-derecha encabece el Instituto. Todo esto a pesar de que el voto dirimente fue el del consejero socialista Branislav Marilich. Situaciones que dan cuenta del complejo escenario que enfrentó Sergio Mico al frente del INDH a partir de las fuertes presiones que recibió desde el partido del presidente Boric. Gracias. 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 Gracias.